Tres clubes de BMX de la ciudad participaron durante el fin de semana en la última parada del Campeonato Nacional que se cumplió en Uvatec, Cundinamarca. Hoy se desarrolló la octava válida nacional, evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, en donde Santander Barranca Bermeja hizo nuevamente presencia y fue protagonista en esta octava válida. Diez medallas lograron los pilotos de la ciudad, oro, plata y bronce. Realizando grandes participaciones de los diferentes clubes de nuestro distrito, en donde los clubes Barranca Bermeja, Star y Caciques obtuvieron grandes podios y ratificaron primeros puestos para poder seguir sumando en este torneo y poder ir aumentando la experiencia en el bicicross. Fueron dos días de competencias por los que los resultados fueron positivos gracias a la preparación que han tenido estos deportistas. Por parte del club Barranca Bermeja, Sara García, en damas 15 años logró el primer puesto. Por parte del club Star, Emanuel Rodríguez, Matías Emanuel Rodríguez, logró un segundo puesto en los principiantes 6 y menos. Estos pilotos por el club Caciques BMX, Celis logró un tercer puesto en la categoría Novatos 9-10. Y el primer puesto lo logró nuevamente Gabriel Acampo por el club Caciques en damas 5-7. Esa última ratificando su posición número uno en el ranking y ratificando la clasificación a Panamericano a realizarse en Perú. Ahora estos pilotos se preparan para participar en la última competencia distrital, la cual se cumplirá en el mes de noviembre.